Hola, bienvenida a nuestra bellísima Jennifer Rueda de Fashionistas, asesoría de imagen Salón Spa, como también Fashionistas Sport. ¿Cómo estamos, Jennifer? Jenny, buenas tardes, feliz, como siempre, aquí compartiendo tu programa tan visto por el público huancaino, así que felicitaciones. Ay, súper contentos, en realidad, de poder llevar un poco de alegría, información y cada por ahí unos chismecitos de más también, ¿no? Como tiene que ser, pero ¿qué más aún todavía? Si llevamos a casa para todas las mujeres, como bien lo dijo Rafael, queremos estar lindas y debemos de estar lindas. Y una parte importante en una mujer o en un varón, pues son las manos. Y las manos nos ayudan pues a tener de repente las uñas largas, extensas, pero algunas que no nos crecen las uñas, tenemos esta opción, ¿correcto? Así es, Jenny. Entonces, para todas, para todos los gustos, estilos, hay diseños de uñas para aquellas personas que de repente son un poquito más clásicas, los tonos, por ejemplo, las manicure francés o las baby boomer, que son los fijos y los más seguros para cualquier tipo de ocasión. Pero si quieres más atrevida, más moderna, vanguardista, puedes llevar el diseño en encapsulado, la forma en largo que tú desees, ¿no? Porque ahorita hay productos que te ayudan a poder lograr esos looks para que puedas pues tener las manos más bonitas, ¿no? Y lo más importante también, Jennifer, es recordar que antes, lamentablemente, pues cuando a veces te hacías unas uñas artificiales, pues a veces te lastimaban las uñas, ya no te volvían a crecer, hasta perdías las uñas. Pero ya no, porque especialmente en fashionistas, asesoría de imagen, salón, spa, pues tenemos los mejores productos de calidad que garantizan un buen acabado y lo más importante es la salud en tus uñas. Sí, Jenny, por eso queremos presentarles y que sepan que ahora en Huancayo ustedes pueden encontrar los productos de Legacy Nails, que es una marca americana que te presenta todos los productos para poder realizar tus servicios de sistema de uñas, ¿no? Por ejemplo, los acrílicos que vienen en una presentación grande y también presentaciones pequeñas, ¿no? Como esta también, tiene también el monómero, el monómero que sirve pues, ¿no? Para hacer la combinación o la mezcla del acrílico, el polvo acrílico con el monómero. Y así mismo tenemos pues el molde para poder esculpir las uñas, tiene estas limas que son muy utilizadas. Especiales, especiales. Y duraderas, ¿no? Bien, definitivamente. Que van a ayudar a que nuestras uñitas pues puedan ser bien trabajadas, bien esculpidas, bien bonitas. Y lo más importante también, los diseños que vamos a poder tener. Muéstranos tus uñas, Jennifer, porque yo no te acuño soy. Bueno, estas uñitas. Mira estas uñas, que tú también puedes tener gracias a Fashionistas, Asesoría de Imagen Salón. Bueno, estas uñitas Jenny las hicimos ayer, ¿no? Son uñas esculpidas, o sea, me han hecho toda la uña completa, no me han pegado ningún tip. Y han rellenado pues parte de glitter y frutitas, frutitas. Y yo quería, ¿no? Estar con las uñas así porque el color a mí me da alegría. Exacto. Te da alegría y puedes hacer manipulación de manos, manejarte y más aún si de repente por ahí tú, mi vida, que estás ahí y de repente tienes una exposición. Necesitas de repente movilizarte en algún evento pues para que puedas lucir con las uñas. Totales las tenemos pues en Fashionistas, Asesoría de Imagen Salón Spa. Y de hecho también hablamos de los profesionales que tenemos. Sí, Jenny, ahorita tenemos dos manicuristas, Soriani que trabaja en San Carlos y Adriana que la tenemos en el local de La Real. Entonces, si se te hace más cerca atenderte en San Carlos, genial, ahí te esperamos, ya sabes, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y si para ti también es más cerca poder desplazarte hacia la Real, igual, ¿no? Podemos atenderte en Real Ipuno 386 Huancayo. Tenemos todo un lugar maravilloso para la mejor atención. Señores y señores, el día de hoy vamos a regalar unas uñas de express, ¿sí? ¿Se puede? Sí, Jenny, sí, quiero hacer este regalo especial como para que nuestras clientas sepan cómo es nuestro servicio y la creatividad que puedan tener nuestras manicuristas, ¿no? Puedan trabajar corazones definitivamente y tener unas uñas maravillosas con Fashionistas, Asesoría de Imagen Salón Spa en sus dos locales. No te olvides, en el corazón de Huancayo, estamos hablando básicamente Puno y Real, ¿correcto? En el segundo nivel y también, pues, estamos ubicados en San José y Uruguay, en la misma esquina. Llamadas telefónicas al toque toque para que se puedan llevar estas uñas express espectaculares y tengan mañana las uñas divinas. Pero también, Jennifer, para la gente que quiere ganar dinero, puede encontrar todos estos productos, diversidades, esmaltes, colores, diseños y más en Fashionistas Store. Así es, mira, yo tengo esta novedad, ¿no? Legacy Nails tiene una colección de acrílicos, polvos acrílicos en los tonos neones para poder hacer esas uñas que son de alto relieve, con mucho color, mucha creatividad. Tenemos esta colección de neones, también tenemos la colección de los tonos nude que también gusta bastante. Son estos, son los tonos naturales para que puedan realizar los baby boomers que son muy elegantes y, este, digamos que puede ser un básico para que te pueda quedar con todo tipo de outfit. Y este que tenemos aquí, disculpa, Jenny, ¿tale? Aquí está, aquí está. Ya, estos son, por ejemplo, tonos pasteles, ¿no? Los tonos pasteles que también entró con mucha fuerza para este año, también los tenemos en presentaciones, así, ya por, digamos, 6 unidades o 12 unidades. Dependiendo, ¿no? Dependiendo de la necesidad, también ahí tenemos para que puedan crear todos los diseños que ustedes quieran. Y, eh, también la novedad son los tonos de los esmaltes en gel que, este, tienen la función de poder rellenar zonas de las uñas que a veces tienen quiebres, tienen bachecitos. Entonces, ya no te ponemos... Las perfeccionas. Claro, ya no te voy a poner un acrílico, ¿no? Para rellenar esas zonas, sino te voy a colocar solo este esmaltes en gel que va a nivelar y, de paso, le va a dar color a tus uñas. Entonces, es un trabajo, digamos, más rápido, pero igual con buenos productos, con productos de calidad. Y, también, bueno, ¿no? Quería mencionar de que ya nos han llegado nuevos tonos en la línea Cherimoya que ya estamos distribuyendo desde el año pasado. Entonces, estos tonos están también en stock, así que pueden correr a la tienda y poder adquirir los productos que necesiten, tanto de decoración, todo, todo lo que puedan necesitar para las uñitas. Y, por supuesto, no solo uñitas, sino tenemos toda la asesoría, tanto para el cabello, para el rostro, para el cuerpo, para todo lo que ustedes quieran. De igual manera, en Fashionistas Asesoría de Imagen Salón Spa. Y Fashionistas Store, no se olviden, o sea, productos, asesoría y todo. Ya tenemos todo, ya tenemos todo. Sí, tiene la garantía, Jenny, de que, o sea, si se van a atender en Fashionistas, van a utilizar productos originales, de uso profesional, ¿no? Entonces, ustedes van a poder atenderse y también adquirir esos productos en nuestro store. Súper espectacular. Entonces, señores, se quedan las uñas express para poder regalarlas. Hoy, al término del programa, gracias a Fashionistas Asesoría de Imagen Salón Spa y Fashionistas Store. Jenicita, invítalos a todos, mi amor, y que cámbiense, den la oportunidad de increírse un momento, corazones, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar. Bueno, quiero invitar a todo tu público, Jenita, para que puedan visitarnos en Avenidas Uruguay 500 San Carlos Huancayo, esquina con San José. Y en nuestro local de Real 386 Huancayo, que está en el segundo piso. Estamos atendiendo de lunes a sábado, de 10 de la mañana, 8 de la noche. Ustedes saben que con mucho cariño y si vienen de parte del programa Jenny Pineda, siempre van a tener algo pequeño de descuento o un regalito. ¡Qué buenísimo! ¡Fuerda los aplausos! Entonces, ya lo saben, los mejores servicios. De igual manera, los encuentras en Fashionistas Asesoría de Imagen Salón Spa.